Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el PVE, estamos en la pretemporada 2017 y lo que os voy a enseñar en este vídeo con saquete es toda esa nueva jungla, los nuevos bichos, las nuevas plantas, los nuevos ítems todo lo que han metido en el PVE que es bastante importante, estamos solos en una partida así más porque si me pongo una partida normal con toda la gente que hay no vamos a poder verlo y tengo que enseñar muchas cosas Lo principal que debéis de saber, lo primero es el tema de los tiempos de la jungla, se han ajustado y ahora no salen todos los bichos al 1.40 sino que sale este, el rojo, ahora lo veréis, a 1.40 y todos los demás salen un poquito más tarde pero ahora os explicaré un poquito por qué han hecho esto y luego veréis también que el rojo tiene otra cosa fijaros, ha salido justo en el 1.37, 1.36 más o menos y si os dais cuenta, el rojo ya no tiene los dos pequeños que le acompañan siempre lo que tiene es solamente él, un poco más grande además parece y porque han hecho esto, este campamento ahora sale al 1.50 si no me equivoco, no al 1.40 este sale al 1.37, este al 1.50 de todas maneras las cifras oficiales las tenéis en el parche este bicho ha cambiado, el cruj ha cambiado ahora es un bicho un poquito distinto también deciros que el tema del smite, si os dais cuenta tenemos dos cargas cada 90 segundos entonces ahora si os dais cuenta, pues bueno no tengo smite hasta dentro de mucho ese primer smite lo puedes gastar ahí o no depende de la vida que vayas a perder eso ya se irá viendo con el tema de las rutas y tal pero aquí sí que seguramente tenéis que gastar un smite porque fijaros, este bicho es nuevo, ¿vale? diréis, coño, al revés, el mismo de siempre bueno, esperad que veréis lo que hace básicamente lo que le han hecho al cruj es que ahora se divida en varios trozos pero también fijaros en la experiencia que vamos a ganar, ¿vale? somos nivel 2 y fijaros, al matarlo salen otros dos que tienen el tamaño del pequeñín y al matar al pequeñín salen más pequeñines ¿vale? y ahora otros dos más y así hasta que te aburras, ¿sabes? te vas a pegar la tarde matando bichos de estos pues sí, ¿vale? y la experiencia que te da como podéis ver, no llega a un nivel entero si empiezas a nivel 1 aquí sí que subes de nivel, ¿vale? pero sí que es cierto que no llega al nivel entero es más difícil le han metido más monstruos es más complicado, ¿vale? y aquí hay 6 pájaros han metido 2 más 2 más pequeños, si os fijáis vale, entonces han cambiado ligeramente la jungla en algunos aspectos sobre todo son un poco más difíciles este campamento te quita más vida incluso que aquí abajo ¿vale? y no hemos smiteado ninguno de los dos no quiero smitear para que veáis realmente lo que cuesta hacer un campamento ahora cuesta un pelín más que antes y se nota pero también es cierto que ahora tienes el red desde el principio ¿qué quiere decir esto? que esto te agrega daño ¿vale? el red desde el principio porque evidentemente vas a empezar en red o en blue porque es lo que sale antes y no vas a estar esperando aquí hasta el minuto 1.50 ¿me entendéis? entonces tendrás que empezar por red por cojones y vas a tener el red que es un pequeño daño adicional que vas a tener vamos que lo tienes seguro entonces esto le han metido 2 pajarillos más a los picuchillos esos al crux se divide en varios trozos y hemos subido a nivel 3 pero un poquito más diría yo que antes o sea se nota que han metido más bichos y también un pelín más de experiencia te lleva si estamos con el machete evidentemente aquí no han hecho gran cosa gente siguen siendo exactamente lo mismo de hecho si smiteamos debería salir el fantasma si no lo han quitado si lo han quitado porque tened en cuenta que los cambios que están metiendo son cambios que van metiendo día a día por ejemplo ya han cambiado algunas cosas el de los timers lo han puesto justo hoy entonces aquí habrán quitado o está deshabilitado o lo han quitado ¿vale? el tema de que puedes smitear aquí aquí tenemos a Manin como podéis ver y Manin igual que siempre solamente con un poco más grande si os fijáis y no tiene los dos pequeñitos como pasaba aquí ¿vale? pero la experiencia es la de los dos pequeños quiero decir aunque esté este bicho solo gente la experiencia que te da es exactamente igual a la que daba antes ¿vale? nos da un nivel entero a nivel 1 sin embargo si antes tú matabas el red y no matabas a los pequeños no te daba el nivel entero ¿me entendéis? entonces la experiencia la experiencia la han regulado y se la han puesto aquí tenemos el el Gromp este que ahora al parecer iban a ponerle que tirase un golpe con la lengua pero creo que no se la han puesto todavía a ver si lo hace sigue pegando igual que siempre creo que sí el autoataque es como distinto ¿verdad? te tira como otra cosa no sé parece un poco distinto pero decían que íbamos a tener que tener cuidado con la lengua a lo mejor esquivar algo pero no veo que le hayan hecho nada más y bueno estos son los nuevos campamentos de jungla ¿vale? el dragón sigue igual todo igual el cangrejín de por aquí tiene que estar por aquí también y ahora os voy a enseñar todo el tema de las plantas ¿vale? aquí está el cangrejete como podéis ver todo esto que estáis viendo de ese golpe que mete saco por detrás es el nuevo pasiva que yo os comentaré mañana mismo que voy a hacer el vídeo de saco ¿vale? de hecho vamos a hacer un vídeo de saco AP otro AD yo os comentaré mañana que tiene tema bueno vamos a ver tenemos las plantas también que es una nueva novedad dentro de la jungla ya dijo Rito que iban a meter este tipo de objetivos para darle a la jungla un poco más de dinamismo está bastante bien tengo que decir que a mí me ha gustado que hayan puesto las plantas porque todas las plantas tienen cosas muy interesantes y sobre todo va a potenciar esos junglas que no pueden atravesar paredes porque bueno saco puede hacer una Q aquí Kha'Zix puede saltar ¿sabéis lo que os quiero decir? pero Nunu hace counter jungle y arriesga mucho porque no puede saltar ni puede hacer nada entonces personajes como Lee Sin que tiene el Jungwar saco que tiene la Q Kha'Zix que tiene la E este tipo de personajes que puede saltar para él siempre tienen más ventaja cuando estás dentro de una jungla para escapar y atacar las dos cosas entonces han metido una nueva tipo de planta que es esta de aquí que es la roja hay tres tipos de planta creo que hay tres o eran cuatro bueno ahora los vemos y esta es una de ellas esta planta es una planta roja explosiva que funciona exactamente igual que la caja de Kha'Zix vale la caja de Kha'Zix perdón que la caja de Zix vale el muñequito este que tira bombas a Pemid pues ese personaje dependiendo de donde tú le des vale un hit se te va a poner hacia donde va a saltar fijaros bien que hay un círculo rojo alrededor mía lo veis por aquí mirad veis eso me indica a mi hacia donde va a saltar mi personaje si yo ataco a esta planta vale esto es una gran herramienta para esos personajes que pueden hacer ahora mismo jungla pues podrán hacer counter jungla escapar y para todos los personajes que vengan aquí a hacer algo a la jungla alguna línea por ejemplo unos que quieran divear divean por aquí corriendo y luego viene el otro jungla por aquí o lo que sea pues ellos escapan yo que sé para miles de cosas hay pero sobre todo va a tener mucha utilidad el tema del counter jungla luego tenemos aquí este racimo de uvas lo que coño sea pero me voy a quitar vida para que lo veáis que es una planta curativa pero una planta curativa con doble riesgo podríamos decir mirad entraña un poquito de riesgo porque una vez la golpeas va a soltar unos frutos que te los puedes comer y te vas a curar ahí los tenéis pero fijaros cuando me lo como fijaros ¿veis el de bufo? de velocidad que me pone es enorme o sea pasamos a a andar casi nada o sea hay que tener mucho cuidado así que es algo que vas a comértelo y muchas peleas va a haber aquí y le va a dar a alguien al fruto para coger la curación pero vas a tener en cuenta que mientras la estés cogiendo no te vas a poder pegar y que evidentemente los otros también te pueden coger porque se dividen todas las curaciones se dividen 6 o por ahí o en 5 entonces tienes que cogerlas todas o lo que sea bueno pues cogerlas todas va a ser difícil al mismo tiempo porque cuando cojas unas vas a estar en el slow luego tenemos esta planta esta planta por cierto me gusta mucho para los campeones que se quedan más o menos a mitad de sustain y tal y también puede que esté muy controlada por el tema de los top y tal y la otra sale aquí la otra planta sale aquí del top y la bot lane yo creo que ahí habrían que poner un ward pronto porque aquí podéis tener una oportunidad de kill los top y los bot lane ¿vale? tenéis una oportunidad de kill bastante buena porque imaginaros el típico Wukong que es un personaje que al principio sufre mucho en la jungla se va a hacer los 3 campamentos y se va a venir a curar tú pones un ward en el early aquí y ves un Wukong 1 de vida y en cuanto coja la heal vamos o sea ese tío muere porque está en slow o tira flash o lo que sea ¿me entendéis? incluso puedes baitearle además va a ser buenísimo porque realmente lo que le puedes hacer es pones un ward aquí ¿vale? pones un ward justo ahí siendo top laner ¿vale? imagínate que viene un tío un jungla enemigo con poca vida se quiere curar ahí tú tienes el ward ese puesto aquí simplemente tienes que venir por aquí gente y tocar la planta esta que es que ni te va a ver la tocas pum explota caes aquí en su puta cara y le revientas ¿vale? entonces bueno y así si él gasta flash también lo gastas tú detrás de él pero por lo menos tú le pillas desprevenido ¿vale? o te quedas aquí en el arbusto lo que te prefieras pero vamos le pillas desprevenido por aquí con el salto ese le matas y si él gasta flash para adentro o se va para algún lado tú tienes el tuyo que no lo has gastado ha saltado una pared gracias a una planta entonces bueno son otra cosa más opciones esta planta esta planta lleva como una especie de polen y si os dais cuenta según donde nos coloquemos se va moviendo el cursor es como esta que te indica donde vas a saltar porque esta te indica donde se va a esparcir el polen si nosotros le damos se esparce ese polen fijaros hasta donde llega más o menos por aquí ¿vale? más o menos por aquí por donde está pasando el ratón y todos los wards visión gente invisible todo lo que pille por aquí no sé si el camuflaje el camuflaje sí pero el invisible creo que no no estoy seguro lo ve todo lo ve absolutamente todo y puedes limpiar los wards y puedes limpiarlo todo ¿me entendéis? entonces bueno es otra planta más de las muchas que han metido y está también bastante guay la verdad creo que a mí el tema de las plantas me ha molado sinceramente he visto gente que no le ha hecho mucha gracia a mí sinceramente sí que me ha gustado me parece interesante otro objetivo más y sobre todo es lo que os digo el tema del counter jungla lo va a lo va a potenciar mucho lo va a potenciar un huevo ah por cierto os voy a enseñar dónde están las plantas mirad tenemos esa ahí la de la curación solo hay dos una ahí la del polen siempre está aquí ¿vale? en este lado y de las bombas explosivas hay dos ¿vale? en este tenemos una y ahí tenemos otra y son perfectas porque mirad aquí no puedes saltar esta pared ¿vale? pero puedes saltar esta y puedes saltar esta básicamente y fijaros si es un personaje de encima salta la que puedes liar ¿sabes? le puedes hacer un play al tío tocas la planta te vas para allá esperas que el flashe y luego tiras la cula lo que tengas para saltar la pared y por el otro lado en la jungla tenemos estas plantas tenemos una aquí de explosiva también o la han quitado la han quitado gente aquí había una explosiva ¿vale? aquí había justo una explosiva la han quitado y aquí hay otra vale han dejado esta solamente pues aquí había otra explosiva y supongo que la habrán quitado tenemos la de polen aquí esta va a ser perfecta para limpiar esto 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 entonces los wards igual los empiezan a mover y a quitar ¿me entendéis? la gente de estos sitios porque es bastante fácil con el polen ahí tenemos la roja fijaros como estamos viendo eso es gracias al polen que lo estamos viendo ahora se irá ¿veis? ya se ha quitado tenemos este para saltar el varón esto para los robos de varón y tal va a estar guapísimo también ¿vale? y tened en cuenta que os deshabilita durante un momento las habilidades tenedlo muy en cuenta hasta que no caes no puedes hacer nada y creo que la otra decoración de aquí estaba allí está aquí justo aquí bueno a mí la verdad es que el tema de las plantas creo que me ha gustado mucho más que los cambios que han hecho en la jungla porque bueno los cambios que han hecho en la jungla al fin y al cabo te acostumbrarás y ya está y aquí había otra de real gente pero no está no está porque o lo han quitado y han dicho esta la quitamos y solo han dejado la de top o no sé pero aquí debería haber una o a lo mejor si tocas la de top esto puede ser curioso no creo que sea así pero si tocas la de top la de bot se deshabilita pero aquí había una ayer o sea tened en cuenta una cosa yo estoy enseñando las plantas que va a haber y dónde van a estar y todo el rollo pero que esto puede cambiar en cualquier momento porque es el pb y lo están quitando poniendo mil putas cosas ah vale que mirad que la planta la han cambiado y ahora sale donde le sale el coño a la planta porque esta está aquí ahora y antes estaba aquí vale pues esta planta es random esta planta es random gente y ahora igual la ha salido aquí míralo veis ahora ha salido ahí entonces solo hay una en el mapa estas explosivas no son random estas siempre están por aquí en el mismo sitio y las de polen también siempre están por ahí que yo sepa no sé que las hayan cambiado pero la curativa vale pues bien porque por ejemplo la estrategia esta que os he dicho yo no la van a poder campear siempre sabes porque no va a estar aquí a lo mejor estar aquí va a ser un poco más aleatorio y eso me gusta porque si no el top o el bot como os estaba diciendo tiene una oportunidad de joder a un jungla y el jungla pocas veces va a intentar ir a esas plantas si sabes que te la pueden liar y te pueden matar ¿me entendéis? una cosa que vas a necesitar ahora con personajes como Saco por ejemplo para limpiar bien aunque Saco lo han dejado decentemente para limpiar la verdad pero si quieres limpiar bien bien es la Tiamat la necesitas es que tienes que limpiar aquí 800 bichos aquí esos 800 bichos entonces bueno sobre todo estos 2 camps son muy molestos ahora ¿vale? aunque en estos te ahorras bichos porque les falta 2 y aquí les falta 2 ¿vale? sí que es cierto que estos son muy molestos tío y vas a necesitar eso bueno la planta ya hemos visto que va variando y bueno ahora os voy a enseñar un poquito los ítems ¿vale? han metido una nueva estadística lo primero que debéis de saber es que han metido una nueva estadística en el juego se llama Letaly y bueno es una estadística que va unida a la penetración que puedes hacer a tu objetivo ¿vale? lo que pasa es que todavía no lo tenemos muy claro cómo va el Letaly no sé si alguien lo sabe si lo dice si lo sabe que lo diga por supuesto ¿veis? con la Tiamat ganamos bastante más ¿no? ahora por ejemplo vamos a matar aquí a los picuchillos con la Tiamat y veréis que no tardamos nada pero han metido esa nueva estadística que se llama Letaly pero creo que todavía no la han metido aquí dentro lifesteal attack range bueno esta es la penetración ability power attack damage a ver si la veo armor attack speed cooldown reduction critical strike y moving speed y ahora aquí tenemos tenacity attack range lifesteal spell bump panic penetration y armor penetration se supone que es esta pero no le han cambiado el nombre ni nada ni pone nada resort generation la vida no la he puesto todavía pero ahora os hablo de ella porque la podemos ver y bueno con los picuchillos como podéis ver por lo mismo lo que os he dicho con la Tiamat triunfa claro porque es que son muchísimos gente son muchísimos putos pájaros de estos y aquí con un ítem como la Tiamat pues limpias muchísimo antes si se nota bueno vamos a ver nuevos ítems han metido muchos nuevos ítems el más destacable diría yo que es para empezar tenemos uno que es este muy curioso para la jungla ¿vale? este es para la jungla mirad el Poacher Dirk bueno esto te da para empezar algo muy importante para un personaje como Saco que es 20 de movimiento fuera de combate tened en cuenta que a Saco le han nerfeado la Q ¿vale? ahora tú cuando tiras la Q fijaros lo que dura la Steale ya ya se ha ido o sea dura poquísimo dura la mitad que antes ¿vale? entonces se lo han nerfeado para que no sea tan bueno en early de todas maneras ya hablaremos mucho de Saco mañana ¿de acuerdo? pero se lo han nerfeado para que no sea tan bueno en early pero esto le da velocidad de movimiento más las botas de velocidad 5 pues podemos alcanzar una velocidad bastante decente las botas de velocidad 5 van a ser casi core para Saco ahora mismo por el nerfe que le ha caído a la Q ¿vale? vamos a ver si no las compramos y tú te compras estas botas y te compras este cuchillo gente y vais a toda hostia y aunque veis todo el tramo que he conseguido caminar en un solo momento pues eso es gracias a esta velocidad de movimiento es que tenemos casi 500 ya bueno este item lo que hace ¿vale? es no solo darte eso no lo quería enseñar por eso sino que te da daño y cuando matas 3 largue monster o sea este este y bueno 3 campamentos ¿vale? con todos los monstruos se va a convertir en una daga dentada fijaros bien tenemos aquí el icono de 3 y fijaros y fijaros cuánto nos ha valido esto 750 ¿vale? ¿veis? no sé por qué nos ha quitado afron enemy jungle hostia esto no me había enterado yo amigo esto no me había enterado yo yo había leído eso pero no no sabía que era el enemigo pensaba que iba a ser por eso pensaba digo esto es muy sencillo y estas cosas gente entre las plantas y esto están potenciando muchísimo el counter jungla yo ya el otro día precisamente estaba hablando con Aranae estábamos hablando precisamente de todos los cambios y todas las cosas y es lo que decíamos los dos que el counter jungla esta vez va a ser la hostia y es lo que más ganas tengo realmente porque ya es hora de ver un poquito a los junglas con un poquito de acción ahora sí y tiene un minuto de cooldown atentos a esto que esto claro es la primera vez que me lo compro ¿vale? entonces lo quería verse aquí sobre la marcha pero atentos a esto porque tiene un minutito de cooldown con lo cual ahora aunque yo le quiera quitar un campamento al tío este no voy a poder hacer que cuente pues no entonces cada vez que lo tengamos vamos a ir simplemente a quitarle un campamento al enemigo y cuando le quitamos un campamento al enemigo estamos hemos pillado un ítem que nos vale 750 pavos gente 750 pavos con una espada larga solamente que nos da 15 attack damage ¿vale? y cuando le quitemos al tío 3 campamentos se va a convertir en un ítem de 1100 se convierte sola nos da 15 de lethali ¿vale? que ahí lo tenéis la descripción de lethali que es daño físico incrementado ignorando la armadura del objetivo basada en el nivel del objetivo ¿vale? siempre en el nivel del objetivo este es un efecto particular contra target sin armor ítems ¿vale? o sea que es más para asesinos y para asesinar gente que no tenga que no sean muy tanques ¿sabéis lo que quiero decir? o sea que vas a traspasarle la armadura por así decirlo y le vas a hacer mucho daño vas a hacerle más daño a los tíos que no tienen armadura que a lo que la tienen es como una especie de es para los asesinos sin más o sea es como una especie de asegurarse que los asesinos hagan más daño para precisamente asesinar a los objetivos como los magos los ad carries para eso vale y hay un par de ítems que sacan bastante bastante jugo a esta habilidad y ahora los vamos a ver ¿vale? entonces estamos hablando de que este ítem ¿vale? el lo diré el poacher este es que no sé como se llama en español la dentada no sé si es el cuchillo dentado que era el poacher tío si había un ítem que se llamaba igual el año pasado lo vas a ganar de acuerdo bueno otro acampamento fijaros estamos hablando de este ítem de 750 gente que encima nos da 15 de daño y velocidad de movimiento saco se lo va a comprar si o si ya os lo digo yo ala otro acampamento tomar por culo y además fijaros no lo hemos ni limpiado entero lo dejamos ahí y que se joda el jungla enemigo que nos ha contado aunque supongo que luego lo cambiarán porque esto está feo esto está mal está un poquillo malamente está un poquillo malamente bueno vamos a esperar que se vaya el cooldown y ahora os sigo enseñando ítems y efectos y cositas interesantes ¿vale? cojones mis minions como revientan mira ¿qué está pasando? son mejores los de este lado gente bueno lo dicho 750 pavos ¿lo vas a comprar? sí ¿lo puedes actualizar desde aquí? no porque tendrías que pagarlo los 1100 ¿vale? si tú lo quieres comprar lo compras así que lo suyo es que te compres esto la edad de entrada está muy cheta siempre ha sido un ítem brutal y que muchos top laners como Jace o todos esos se lo pillan muy pronto o personajes como Zed o sea porque es que está chetísimo y te da la penetración y todo el rollo ahora te da velocidad fuera de combate personajes como Kha'Zix como sobre todo Saco yo creo les viene muy 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 bien hay muchos ítems ahora mismo con velocidad fuera de combate un montón quieren hacer que los asesinos corran un huevo ya hemos visto también lo que le han puesto a talón para que atraviese paredes o sea quieren que los asesinos persigan y destruyan gente y es lo que va a ser esta temporada sé que muchos estáis diciendo Rebe esto va a ser una puta locura los asesinos nos van a reventar no sé qué me cuento sí pero es que el League of Legends tiene que ser también o sea yo no digo que los asesinos tengan que estar muy chetos pero lo que sí que digo es que el juego tiene que tener mucho más espectáculo y de momento el espectáculo lo están buscando mediante los asesinos si no es mala idea pero si queda demasiado roto pues evidentemente nos quejaremos pero eso es cuestión de Rito que lo tiene que solucionar o sea tiene que intentar balancear el juego de tal manera que los asesinos sean un puto espectáculo ¿vale? pero que los tanques también puedan resistir a los asesinos pero evidentemente que un asesino se pueda llevar un carry por delante porque es su misión y ahí están los supports y los tanques para defender a ese carry ¿me entendéis? entonces sí va a ser una locura lo que va a pasar pero también es cierto que esto que ha hecho Riot desde mi punto de vista es muy buena idea porque nos va a dar espectáculo gente se van a piquear más asesinos y va a haber mucho más movimiento dentro de la jungla enemiga y eso es muy bueno de cara al espectador muy muy bueno y lo sabéis entonces bueno esto es como el fútbol o sea lo que la gente quiere lo que la gente demanda pues es lo que realmente mueve a las masas ¿no? y que el juego sea mucho más emocionante y te levante el asiento porque mira lo que ha hecho este y mira lo que como mata y mira como lo hace contra el jungle y como está jodiendo esas cosas molan no que estén hasta el minuto 30 farmeando y luego vayan de teamfight todo el rato ¿no? eso no mola entonces a mi me gustan estos cambios y la verdad es que que tienen buena pinta pero vamos a ver como los cuadran porque de momento parece que hay cosas bastante rotas por ejemplo rengar rengar está muy muy roto ya he traído un vídeo de él pero rotísimo ¿eh? lo han dejado que no es ni normal bueno en el momento en el que lo matamos se convierte en la daga dentada fijaros nos hemos comprado un ítem ahora mismo de 350 pavos más o sea nos hemos ahorrado 350 pavos haciendo counter jungle no creo que el ítem del río cuente porque es un ítem es un personaje neutral ¿vale? así que nada y bueno vamos a coger este y ahora sigo contando ¿vale? bueno este es uno de los ítems espero no quedarme ninguno la verdad es que los he estado viendo todos pero igual puede que me quede alguno a ver bueno hemos dicho el poacher dirk ¿vale? que no sé con qué traducción le pondrán en español mini cuchillo dentado o algo así la daga dentada que es lo que te dan cuando la completas ¿ok? tres campamentos enemigos y luego tenemos por aquí un nuevo ítem a ver si lo encuentro que es uno de los más curiosos que han metido este 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 aquí vamos a seguir farmeando porque quiero enseñaroslo ¿vale? bueno este nuevo ítem que han metido te da daño de ataque casi todos los ítems nuevos que han metido casi todos no todos que yo sepa son todos de AD ¿vale? todos de AD porque los a ver han tocado a los asesinos de AD han tocado también a Leblanc a Katarina pero está más enfocado todo a los asesinos de AD y al daño de AD que a todos los demás asesinos porque los demás asesinos tenéis ítems porque los ítems de los asesinos de AP se tocaron el año pasado ya lo sabéis pero aún así seguro que cae alguno ¿vale? seguro que cae alguno bueno este ítem está bastante interesante me gusta bastante sobre todo para predecir y meter un place al enemigo está muy bien vamos a comprarlo Filo de la noche Edge of Night bueno 60 de daño de ataque 35 de Magi Resist o sea para resistir ataques mágicos o sea básicamente armadura mágica 20 de Lethali otra vez de nuevo tenemos ahí esos 20 de Lethali y 20 de Moven Speed otra vez ¿vale? el tema de la Moven Speed es lo que quiero ver así no puedo salir de una cosa porque es único ¿vale? vale aquí es único yo ahora mismo tengo 471 si me lo compro veréis que tengo otro 471 porque sustituye al este pero hay algunos ítems que sí que están metiendo a ver si puedo comprar alguno de los nuevos un momentito mira este es nuevo también ¿vale? ahora os explico este es el support voy a ver si lo encuentro gente el de la Jowmu era no el de la Jowmu le habían quitado esto es que me tengo que comprar uno entero gente para que lo veáis realmente tengo que comprarme uno entero y luego otro dicen que si te compras dos de estos no sé si estará bugueado pero se supone que las únicas pasivas se stackean aunque no debería porque la única pasiva siempre ha sido única pasiva bueno en fin nos compramos el filo de la noche aquí lo tenemos y esto es una pasada de ítem ¿vale? os explico lo que hace básicamente es que nos da el Ezali esto otra vez para poder matar gente la velocidad de movimiento fuera de combate y canalizamos durante 1,5 segundos un hechizo ¿vale? un escudo que bloquea la siguiente habilidad del enemigo la siguiente habilidad no hechizo habilidad o sea cualquier cosa porque un hechizo es una habilidad ¿vale? pero la Q de Kha'Zix no es un hechizo pero es una habilidad ¿me entendéis? sin embargo la Q de Ari la bola es un hechizo y es una habilidad las dos cosas ¿me entendéis? entonces bloquea básicamente es el escudo de Sivir ¿vale? es el escudo de Sivir ya está y lo deja durante 3 durante perdón durante 10 segundos entonces le damos ¡pum! ¿veis que lo ha casteado? eso es el channeling ¿vale? y ahora lo tenemos durante 10 segundos es como un Banshee ¿vale? es como tener un Banshee básicamente el Banshee para quien no lo sepa es este item que supongo que lo conoceréis todos pero bueno os lo enseño por si acaso ahora no lo encuentro estoy ciego estoy ciego no veo nada soy Lee Sin Banshee's Banshee's Veil ¿vale? el velo del hada de la muerte o no sé qué que es como le llamamos nosotros pues el Banshee te pone un hechizo un esto pasivo que lo llevas ahí durante 40 segundos ¿no? pues este es de otra manera este lo activas tú cuando tú quieres es como llevar la ulti de Sivir la E de Sivir quiero decir el escudo de Sivir lo guay es que el channeling aunque es una putada porque claro dices tú es un channeling yo sé que me va a tirar una flecha de ase que me viene le doy y le doy instant y la flecha te la comes porque te la vas a comer porque aunque tú ves la flecha venir ¿vale? tienes que castearlo uno con 5 segundos pero bueno se puede usar de la siguiente manera por ejemplo tiras saco Q le da al 2 y como se puede usar en movimiento ¿sabes lo que quiero decir? como se puede usar en movimiento tú ya llegas con este escudo puesto durante 10 segundos el primer hechizo que le metan a saco no se lo van a meter y normalmente lo primero que hacen cuando ven un saco abrir con una Q es meterle un hechizo de CC ¿vale? un stun cualquier cosa esto está hecho para que el asesino sea imparable ¿vale? a Rengar le han puesto la ulti de Olaf en su ultimate en su ultimate perdón en su W y a ese no lo va a necesitar pero personajes como Kha'Zix como Saco cualquier personaje sea asesino que te entre a matar ¿vale? con este ítem va a ser mucho más letal porque fijaros que están aquí y tienen yo que sé una leona por ejemplo y una ase ¿vale? y yo como buen saco entro por aquí y ahora le voy a pegar al ase me tiro ya el escudo en cuanto le abra y ya tengo el escudo ¡pum! la Q de leona no me va a dar que es la que me deja stuneado y la que me jode el gank ¿me entendéis? entonces es muy bueno este ítem muy bueno encima te da daño gente y te da resistencia mágica que suele ser lo que te comes cuando estás contra una leona contra un Zeres contra un Brown contra... esto a mí me gusta sobre todo para los gans de la botlane y también para los gans de Meep evidentemente para la típica Ari que te tira el taun te tiras esto y el taun se lo pasa por el forro entonces me mola muchísimo este ítem me gusta no es caro realmente y además hace con una daga dentada y encima es más barato de lo normal porque si realmente vale 3100 si te das cuenta no te va a costar 3100 te va a costar si te compras el ítem nuevo te compras esto lo conviertes y luego te compras el Age of Night te ha costado 350 pagos menos vas a tener este ítem casi por 2.700 2.850 por ahí entonces bueno o sea lo veo de puta madre un gran ítem la verdad me ha gustado hay más ítems sí hay más ítems vamos a comprar o sea vamos a a generar pastuki y os enseño más ítems por ejemplo tenemos son casi todos asesinos como os digo sobre todo han cambiado todo lo que está relacionado con esto estos tres ítems los han cambiado tenemos el Age of Night que es nuevo tenemos la Yomu que la han modificado 60 de daño de ataque 10 de reducción de cooldown mete también Lethali mete movimiento fuera de combate y mete movimiento fuera de combate durante 6 segundos pero lo tienes que activar tú lo que han quitado es la velocidad de ataque vale ahora es un ítem más de asesino este tipo saquete eh cacix rengar vale tipo eso que para una de carry sinceramente aunque la de carry igual se lo sigue comprando porque bueno la velocidad de movimiento es muy buena vale y esto también se hace con una daga dentada y como antes igual pero aunque no lo veáis sí que lo han cambiado tiene algunas cosas como el Lethali la velocidad de movimiento y no la velocidad de ataque ese tipo de cosas y que más tenemos por aquí tenemos por aquí el Dractar el Dractar también lo han cambiado y también es para personajes como saquete como cacix yo sinceramente creo que los grandes ítems aquí los o sea los grandes personajes beneficiados por este cambio son cacix saco y rengar ellos tres o sea son los que más se van a ver beneficiados con este estos nuevos ítems gente pero es que son perfectos para ellos o sea saquete con estos ítems va a ser muy bueno ya veréis mucha gente dice que lo que le han hecho a saco es un nerf estoy escuchando por ahí bueno puede que sea un nerf en algunas cosas si tienen razón en otras no sí que es cierto que es mejor el Leth el personaje es mucho mejor el Nerly vale o sea es mucho peor pero muchísimo peor se nota pero también es cierto que es muchísimo mejor en el Late y sobre todo que los ítems que hay ahora para saco son muy buenos vale mirad vendemos esto vale y nos vamos a comprar el Dractar el Dractar nuevo lo que hace es que te da el Lethal y te da el movimiento te da todo lo que pero tiene una nueva pasiva en vez del escudo que te quedaba el escudo digo el debuff que te quedaba que era el daño que te hacía no sé cuánto y luego te explotaba como la ulti asset pues eso se lo han quitado y lo han puesto Nike Stalker lo que hace es que cuando no te ven durante al menos un segundo usas algún tipo de invisibilidad o lo que sea no creo que funcione con temas de arbusto aunque habría que probarlo de todas maneras lo podemos probar ahora esto bueno esto lo tenemos ahora mismo puesto y nos lo acabamos de comprar pero bueno no lo podemos comprar porque tiene que ser a campeones si no me equivoco bueno cuando no te ven por al menos un segundo tu siguiente ataque básico le va a meter una hostia que le va a hacer 117 o sea 107 ahora mismo tenemos ahí de daño eso va escalando vale 107 de True Damage gente 107 esto con la Q de saco lo entra siempre vale porque no te van a ver evidentemente no tiene un cooldown que digamos o no me lo parece que tenga un cooldown si se resetea cuando no te ven o eso parece aunque lo tendría que usar en campeones para poder verlo realmente teníamos que haber puesto un bot para ver este item pero bueno el caso que es un item que depende de True Damage si os dais cuenta aquí te dice más o menos la fórmula del True Damage aquí te dice el total 107 ahora mismo y aquí te dice la fórmula diréis vosotros 107 es una mierda comparado con como era antes el Tractar pues si es una mierda 107 pero tened en cuenta que son 107 de daño True Damage no te los va a mitigar se los vas a meter tal cual enteritos y para que sea True Damage la fórmula que te hace es que te mete tanto con el Lethali porque tiene tanto el Lethali que tiene un 200% que es como si no tuviese esa armadura y por eso te mete el True Damage vale te mete 50 más un 200% de Lethali True Damage on Hit vale y durante 8 segundos ganas visión verdadera del enemigo supongo que hay que golpes dice when spotted vayan en mi guard amigo hostia esto está muy guapo no, no, no no es así como digo yo ganas visión del enemigo cuando a ti te ve un guard ojo eh eso está de puta madre y bueno otro ítem que han cambiado más ítems que han metido nuevos vamos a ver han metido este creo que no han tocado ninguno por aquí de estos que yo recuerdo porque los he estado viendo todos y no han tocado nada así que han alguna fórmula alguna cosa alguna reducción de precio y tal la Malmortius nueva creo que no la han tocado no, no le hicieron nada a la Malmortius y es este el nuevo que han metido que es para supor más que nada vale este mola eh este mola mucho eh nice bow vale vamos a ver lo que hace esto es que tú te lo compras y coges a un aliado y le denominas tu compañero vale es como si vas a hacer una calista con la lanza y le dices tú vas a ser el que use mi ulti ¿no? pues exactamente igual esto se lo van a comprar los supports y van a denominar a su compañero a los ad carries y cuando se le ponen esto si el compañero está cerca gana 40 de de armadura adicional y 15 de movimiento eh 15 de movimiento velocidad de movimiento si está cerca de él ¿vale? hacia él towards then ¿vale? eh si tu compañero está cerca te curas un 12% del daño que hace ¿vale? a los campeones y redirect es que redirige el daño un 12% que le hacen a él a ti como true damage ojo eh como true damage y la curación eh recibida está reducida en un 50% si eres ranked a ver esto es muy bueno pero el support va a sufrir con esto porque tened en cuenta que es true damage el daño que le entra un 12% que es poco pero si no va a entrar pero esto le viene tan 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 bien al al colega al lo diré al support al AD carry perdón que es la hostia lo que pasa es que claro el AD carry puede estar en mitad de un trade y puede estar pegando y curando un 12% al compañero porque un 12% del daño que hace se lo cura al compañero ¿vale? pero tened en cuenta que la curación recibida está nerfeada un 50% si él le está recibiendo también daño o sea si se están pegando de hostias imagínate que se están pegando dos AD carries pero no paran de darse hostias pues el que tenga el support este le va a hacer un 12% menos de daño a su AD carry porque se lo va a llevar el support y el otro el daño que está haciendo le va a curar un 12% pero el daño que le está haciendo el otro le entra a él como true damage no lo mitiga de ninguna manera ¿vale? y la curación la tiene recibida en un 50% con lo cual se va a hacer más daño el que se cura ¿lo entendéis? a no ser que el tío sea una mala bestia que pegue hostia de mil por tiro ¿vale? entonces ya pero entonces bueno va a estar interesante sobre todo porque teniendo en cuenta que los AD carries van a ser ahora caramelitos para los asesinos pues tener esto está muy bien y no sé me mola la verdad es que tiene buena pinta y nada más gente creo que no han puesto nada más pusieron un nuevo ítem mírale aquí está el redemption este de los cojones esto no lo he leído muy bien esto creo que lo han puesto hace poco porque este no estaba antes de la actualización este creo que lo han puesto hoy o ayer o algún día de estos 400 de vida 75 de regeneración base de la mana de la vida cooldown reduction una única pasiva de un 10% de heal y si el power o sea un 10% hostia está bien es como el talento que tienes la maestría esa que tienes de que los escudos y las curaciones sean más un 8% más potentes pues con esto un 10% si te pones ese talento y te pones esto un 10% joder con sorakita ¿no? a ver ah este es el que puedes usar si 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 ya me acuerdo ya me acuerdo este si estaba gente este es el que estaba buscando este es el que puedes usar si estás muerto este ítem al parecer vamos a comprarle para que lo veáis hostia que me joden la no lo voy a poder enseñar gente hijos de puta saca al clon ahí que lo reviente coño así puedo limpiar que nos han reventado loco sin vergüenzas bueno no vamos a poder gente que hostias meten los minions ¿no? a ver podría usarlo a ver si me matan corre mátame 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 aquí este mátame 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 que alguien me pegue ahí está vale este es el ítem que puedes usar cuando estás muerto incluso vale lo que hace es que en ese área en donde lo hemos tirado bueno ya lo podemos leer pero os lo explico en ese área se llama redemption ¿vale? cuando tú lo tiras en ese área explota al rato veis que sale el círculo y se va como acercando pum y de repente explota o sea tarda un rato y se puede esquivar pero aún así el rango es muy grande es muy bestia lo que hace básicamente es que a los que están ahí son enemigos les pega a los que están que son aliados les cura este ítem a mí me mola y me gusta porque es un ítem para support y va a molar que el support tenga este tipo de herramientas también de decidir la muerte o la curación desde la tumba por así decirlo que ellos si están muertos lo pueden usar igualmente yo he muerto y le he dado corriendo porque si no me rompen la base ¿no? pero está guay es otro ítem que mola y con este ítem vamos a tener bastantes risas lo típico que sobre todo las primeras semanas cuando empezamos a jugar lo típico que te haces una doble kill ahí te quedas solo de vida y de repente el support te mete esto y te mueres y te quedas ahí en plan hostia es verdad me olvidaba es como la pasiva de Cira que siempre pasaba con Cira que la matabas y te olvidabas de que salía la planta luego pues esto mola sobre todo personajes como Carthus va a molar imaginaos el Carthus tiene la R y esto dos cosas para matarte después de muerto o Cira ¿no? yo que sé son personajes que bueno cosas que van a estar guays este ítem me mola y este es el último creo que han metido si no me equivoco no han metido nada más vuelvo a repetir todos estos cambios que habéis visto y cosas que os he comentado están muy sujetos a cambio de hecho están cambiando cada dos por tres os tengo que traer Katarina os tengo que traer Leblanc sobre todo a Saco que a Saco os lo voy a traer porque la han cambiado bastante y sobre todo ahora en AP está muy bien tengo que traeros a Rengar que está súper mega roto y por Dios que lo nerféen porque ese personaje lo han dejado absurdo totalmente le han puesto la R de la F en la W en la Q de Saco se la han puesto en el ulti para que meta un crítico asegurado o sea cosas súper absurdas o sea te mata de una hostia el Rengar que ya te mata de una hostia diréis pero ahora te mata de una hostia en área porque la Q suya es en área ahora bueno no sé es una puta barbaridad y antes le podía asociar y ahora no porque tiene la W la W suya cargada es el ulti de la F lo hace inmune a todo se va para adelante y ala un 30 en vía ¿sabes? lo que pille lo revienta entonces bueno ese tipo de cosas pues no me dan miedo porque ahora en el PB todo el mundo puede decir oh dios mío que roto está este item que roto está este personaje pero es el PB ¿sabéis lo que os quiero decir? que esto va a venir nerfeado o debería de venir como tiene que estar siempre va a haber algo que esté un poquillo más roto o menos roto pero sí que es cierto que deberían de equilibrarlo y lo primero que van a hacer es equilibrar al Rengar pero vamos del tirón porque está hiper roto y nada más gente es una putada jugar en este server lo he dicho miles de veces pero voy a intentar para mañana teneros algunos vídeos con saquete y me gustaría tenerlos dos una AD y otra AP para que veáis las diferencias y poco más chicos desde aquí ya os digo si tenéis alguna aportación alguna cosa alguna duda comentadlo en los comentarios que más os están y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chao